Se inunda mi voz como algo casual Tiene ecos de su cuerpo que ya no está Decirte un adiós como unas flores Que se seca mal de tanto esperar En este fuego yo la buscaré Besando las marcas sobre mi piel Verán un traidor devuélvemela Ella ya no sabe qué me puede hacer Beberé por mi amor, beberé de su ardor La sal Me pasará sin querer Me pasará sin pasar Ahora amigos Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar En la sangre a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera sonar Si el viento cayó Tendrá la razón Todo lo que lleva no vuelve más En un rayo de amor En olas de dolor Donde más se quema en el corazón En esta prisión Yo me moriré Dejando las marcas En la pared Verán un traidor Devuélvemela Pues ella ya no sabe ¿Qué me puedo hacer? Me duele por mi amor Me duele su ardor La sal Me pasará sin querer Pasará sin pasar Ahora amigos Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar En la sangre a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Como ayer Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldé a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar